12 y media 12 12 y media 12 Hamburguesa Ensalada Yo Pizza Ponerse de acuerdo Nunca fue tan fácil Nuevos menús individuales de Telepizza Lo que quieras Donde tú quieras Sí, bastante duro Fue un entrenamiento físico para retomar el ritmo que pierdes con estos días de vacaciones Pero bueno, con mucho ánimo, con muchos deseos de ir bien a Madrid Bueno, en el fútbol cualquier cosa puede suceder Nunca se sabe Nosotros vamos a tratar de hacer un gran partido Sabemos que enfrente tenemos un gran rival De los mejores del mundo Así que vamos a tratar de hacer nuestro fútbol Pensar en nosotros Y salir con mucho carácter y con mucho deseo de conseguir cosas importantes Motivación sobra, ¿no? Creo que motivación va a existir cuando tienes tres delanteros muy importantes a nivel del mundo Creo que son los mejores delanteros del mundo junto con otros Entonces motivación siempre va a existir para nosotros Creo que tenemos que hacer un gran trabajo Tanto Íñigo, cualquiera que vaya a jugar No sé quiénes vayan a jugar Pero bueno, los cuatro que se vamos atrás De los que se van a dar trabajo Para poder parar esos tres delanteros que son muy buenos Sí, claro Es una oportunidad muy importante También es una bonita experiencia el poder marcar esos grandes delanteros El poder jugar contra un gran equipo en un gran estadio Yo creo que la motivación sobra, ¿no? Para todo el equipo Para todo el plantel Tenemos en cara un gran equipo Que también está deseo de ganar Pero nosotros tenemos ganas de seguir luchando De salir de esta mala racha que tenemos Y tratar de sobreponernos a cualquier adversidad Todo bien No te voy a decir que estamos con Con el entorno de Matove Pero estamos comprometidos Sabemos lo que queremos Creo que lo que nos ha transmitido el entrenador Es deseos de sobreponernos a esta adversidad Deseos de ganar Deseos de triunfar Deseos de mejorar cada día Eso es lo que estamos tratando de hacer Si bien es cierto No nos han salido como hemos querido las cosas Pero bueno Nosotros seguimos trabajando a tope Seguimos trabajando con la misma alegría Con la misma intensidad Para sobreponernos de esta mala racha que tenemos Bueno, en lo personal Me gusta mucho tener el balón Me gusta mucho salir con él Así que yo me siento cómodo Creo que estamos mejorando ese aspecto De tener el balón De hacer correr al rival Creo que ahora estamos jugando A lo que queremos A lo que buscamos Hemos tenido más llegadas Más oportunidades de gol Si bien es cierto Nos falta por ahí concretarnos También mantener el cero atrás Nos hace falta Pero bueno Yo creo que vamos por buen camino Estamos trabajando bien La idea y el concepto de juego Que tiene el profesor Creo que es muy bueno Creo que nos va a venir muy bien Nos va a ayudar bastante Para mejorar la situación Sí, bueno Por ahí dejé la titular un tiempo Es decisión del entrenador Yo la respeto como profesional Apoyando siempre al grupo Al equipo Que es lo más importante Yo vengo aquí a trabajar A aprender A apoyar al grupo al 100% A que seamos mejores cada día Tanto en lo personal Como en lo grupal Estoy muy bien Estoy muy contento Estoy tranquilo Y bueno Tengo los deseos Y la gana De seguir en el once Y para eso Sé que tengo que trabajar El doble Y esforzarme al máximo